Hola, para este video les voy a mostrar tres cosas que he hecho Prendí el flash porque creo que se ve mejor así En un momento lo van a ver Les voy a enseñar tres cosas La primera es una que está en proceso La segunda es una que fue una prueba, por así decirlo Y la tercera es un diseño que estoy usando para lo de escultura Entonces, bueno para mi proyecto de escultura Entonces vamos con la primera La primera es esta mariposa Creo que con el flash se ve mucho mejor todos los detalles que tiene Se puede decir que es una prueba Porque de alguna forma pues no sabemos si vaya a registrar bien el caucho Todo esto es como muy, como todas estas rayas que tiene Pues son muy pequeñas Y a veces el caucho no registra bien Entonces, bueno, se puede decir que es como una prueba De ahí tenemos esta Que es la que estoy usando para escultura La estoy usando para hacer una maceta Que es, bueno, básicamente esta maceta Entonces estoy haciendo hileras de cráneos para ponerlas alrededor Lo que pude ver con esta fue, por ejemplo, la parte de la nariz Esta parte Pues el caucho no lo registro bien Entonces en el momento en el que yo hago el vaciado Pasa esto Y se ven esos hoyitos de ahí ¿Pueden? Sí, sí se ven Estos hoyitos Pues no los tiene acá Y eso es porque el caucho forma burbujas Y no registra bien la pieza Entonces lo primero que, bueno, si se dan cuenta Registra todo, registra incluso esto que tiene aquí También lo tiene acá Tiene como muchas imperfecciones la pieza Pero bueno, fue porque no la alice correctamente En fin Pues este es resina Esta es una clase de resina Y es una muy tóxica Porque tarda en secar 5 minutos Y es realmente rápido Su secado Pero huele muy feo Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se usa Y bueno, esta es mi La siguiente prueba Pero no, pues Bueno Eran dos piezas Hice parte A Que fue esta Parte B Que fue la parte de abajo Pero bueno, ya la destruí Y hago primero un vaciado Con Con el negro Que es su cuerpo Y posteriormente Hago el otro vaciado con el blanco Este, bueno, fue una prueba Es por eso que Bueno, aquí tiene una burbuja Por eso se ve comido el cráneo Pero Bueno Pues le voy Agarrando la onda Voy experimentando Y creo que Que no quedó tan mal Para ser el primero Y Se puede mejorar Claro de que sí Pero bueno Hay que tener mucha paciencia Porque esta resina Pues tarda en secar más Entre Veinte minutos Veinte y media hora Probablemente Entonces, bueno Les quería enseñar Todo eso Que son Las tres cosas Que He hecho En este Corto periodo De aquí a Hace como tres Semanas Más o menos Probablemente un mes Pero bueno Espero que les haya gustado Y Bueno, eso sería todo